En esta tarde vamos a empezar ya a los Domingos Banderos rindiéndole un homenaje virtual en honor al Señor de los Milagros del pueblo de Huangabal, Simbal 2020. Pedacito de tierra cerca del cielo. Vamos a empezar saludando a toda la colonia huangabalina y al público en general que nos está acompañando en esta tarde en el homenaje virtual en honor al Señor de los Milagros. Gracias a los fieles devotos Gilmer, Yapo, Hidalgo y familia. Huangabal es uno de los caceríos que pertenece al distrito de Simbal, provincia de Trujillo. Es un valle de clima muy cálido con un sol radiante y permanente. Está ubicado a 45 kilómetros de Trujillo con una maravillosa vista panorámica que hace el viaje placentero. Huangabal es de gente humilde y hospitalaria. Tiene el privilegio de contar con su fiesta patronal en honor al Señor de los Milagros en el mes de octubre y su sitio turístico La Peña del Oro. Huangabal, pedacito de tierra cerca del cielo. Vamos a empezar con el homenaje virtual en honor al Señor de los Milagros 2020. Vamos a empezar con el homenaje virtual en honor al Señor de los Milagros 2020. La Peña del Oro. 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 Muy bien, vamos a continuar y vamos a empezar enviando los saludos especiales para la familia Yapo Hidalgo, en especial para Lisandro Yapo y para Rosita Hidalgo, los patriarcas. De igual manera enviamos saludos a la linda gente del hermoso pueblo de Huangabal. Vamos a continuar con el siguiente tema. Claro que sí, un saludito muy especial para los amigos de Huangabal, para nuestros amigos, la familia Yapo, para nuestro amigo Gilmer, para nuestro amigo Jaime, para toda la familia Yapo, para la familia Loyola, para nuestros amigos de la parte alta, también nuestros amigos, la señora Zarela, Gísica, grandes amistades que hemos hecho tantos años yendo a su pueblo. Muy gracias a nuestro amigo Gilmer, estamos yendo con ese pequeño homenaje al señor Los Milagros. Bueno, esperando también que nos esté pasando bonito ahora desde su casa y que se sigan cuidando, la verdad. Que estamos luchando ahora con un enemigo invisible, ¿no? Desearles que siempre se estén cuidando y muchas bendiciones, de verdad. Sé que nos están haciendo una fiesta también, han hecho una misa virtual al patrón señor Los Milagros y eso nos celebra mucho que se siga manteniendo la fe. Gracias amigos de Huangabal y este homenaje para ustedes y para nuestro santo patrón, señor Los Milagros. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente tema. Tú que estás desde casa, ayúdanos compartiendo la transmisión. ¡Gracias! 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 Muy bien, vamos a continuar con los saludos, queremos enviar saludos en esta ocasión a nuestra amiga Jessica Briseño Argomedo y a su tía María Cabrera Aro. De igual manera queremos enviar saludos a la familia Briseño Argomedo en Guangabal. Saludos también para los esposos Mari y Alejandro en Guangabal. Saludos para toda la linda gente de Guangabal. Guangabal, pedacito de tierra cerca del cielo. Vamos a tocar un valsecito que nos pidió nuestro amigo Gilmer, el Val Cielo Serrano. El valsecito Cielo Serrano dedicado a nuestro amigo Lisandro Yapo y la señora Rosita Hidalgo. Seguramente que tiene algún mensaje este tema para ellos. Ya que ellos son los patriarcas de verdad del caserío de Guangabal. Grandes amistades de muchos años. El valsecito Cielo Serrano. Muy bien, de igual manera enviarles saludos especiales para toda la familia Yapo Hidalgo en Guangabal. Y vamos a continuar con el homenaje virtual en honor al señor de los milagros del pueblo de Guangabal, Timbal 2020. Saludos. Gracias. 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 de cualquier manera, queremos agradecer a todas las personas que nos están acompañando en esta tarde y queremos pedirles que nos ayude compartiendo la transmisión para que llegue a más personas. Saludos para José de la Rosa Coronado Ventura, él nos envía muchos saludos para la Banda Monumental, les cacarrión, para Jennifer G.R., para Eulalia Amada. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente tema en compañía de la banda Monumental Los Tuscos. ¡Suscríbete al canal! Los Tuscos 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 Los Olpados Los Tuscos